Y a poco descubrí que estoy despierto Y a poco se me abrieron los sentidos Y al fin yo comprendí que estabas vivo Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Y tu luz brilla en medio de las estrellas Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tu ca... Hay cosas, sí, hay cosas que nos sirven para el bien Cosas que nos llevan a este camino maravilloso Y otros caminos que nos llevan, uy, a la tristeza Ahí tenemos que empezar a discernir para dónde vamos Ah, cuál camino Y como en la mañana cuando despertamos Le decimos, señor amado, aquí estoy Acompáñame, no sé qué va a ser del día Pero contigo vamos a salir adelante Y eso es lo maravilloso, hermanitos queridos Lo maravilloso Y veamos que la palabra es la que me está ayudando La palabra es la que me ayuda a guiar La que me va diciendo vamos también La que me está diciendo ojo, ojo, cuidado Y veamos el día Estamos con este Romanos A Y Romanos 12, 1 Tengan esperanza y estén alegres En las pruebas sean pacientes Oren en todo tiempo Oren en todo tiempo Palabra de Dios Tengan esperanza Lo hemos visto y nos vamos a repetir Parece que el señor este mes Nos tiene ahí alegres, esperanzadores Y nos repite de una u otra forma la palabra Se dice que la palabra No tengas miedo No temas 365 veces sale Como diciendo una vez al día El señor nos dice Y es así Paciente Sabe por dónde estamos fraqueando Y nos repite de una u otra forma Así que estamos en esperanza Alegría En las pruebas seamos pacientes Tengamos esperanza hermanito Paciencia Va a pasar ¿Por qué? Porque el señor venció la muerte Porque el señor triunfó Ya Y oren en todo tiempo No solo en el tiempo De la pena Sino que en la alegría Eso es Tenemos problemas Y llamamos a medio mundo Muy bien Perfecto Si ahí ha dicho el señor Que oremos Pidamos oración ¿Ya? Y no nos vamos desesperados Ahí como Satanás quiere A la droga Para él No Nos vamos ahí A donde él nos da Nos vamos a su luz A su esperanza A su camino Y cuando nos va a ver Veríamos al otro día también Estamos repitiendo lo mismo hermano Para que no se nos olvide Un sacerdote decía En un retiro una vez Padre usted Llegamos tres días Y mañana, tarde y noche Ayer, hoy día Bueno y mañana va a ser lo mismo Así molesto a la gente Así dijo Porque es la única forma De repetir 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 Se van a ir molestas Pero se van a ir con eso adentro Y el día de mañana Van a estar Y lo van a Internalizar Porque no tuvieron ninguna posibilidad De no escucharlo Y parece que En este tiempo El Señor quiere lo mismo Con nosotros Así que Digámosle Ayúdanos Señor A ser pacientes Y danos esa luz Ese amor Que necesitamos Para ser agradecidos En todo tiempo Y Señor Aquí estoy Gracias Por todo lo que me regalas Gracias por este momento Y ayúdame A tener esa alegría Esperanzadora En tu resurrección Yo quiero construir Mi vida sobre la roca Oh sí Yo quiero construir Mi vida sobre la roca Oh sí La roca que salva En tiempos de tempestades La roca segura Que está frente a mí Que está frente a mí Si cierren lo que les digo Sobre rocas harán Sus casas Y podrán llamarme Señor Mi Señor Señor Mi Señor No quiero construir No quiero construir Mi vida sobre la arena Oh no No quiero construir Mi vida sobre la arena Oh no Arena Que se disuelve Y se pierde en la nada Tú Prefiero la roca Prefiero a Jesús Prefiero a Jesús Prefiero a Jesús Si hicieran lo que les digo Sobre rocas harán Sus casas Y podrán llamarme Señor mi Señor 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 Gracias por ver el video.